Top 5 Los Animales Más Rápidos 5. Colibrí de Garganta Violeta Es uno de los colibríes más rápidos y puede volar a velocidades de hasta 40 millas por hora, 64 kilómetros por hora, en vuelo recto. 4. Gacela de Thompson Estas gacelas africanas pueden correr a velocidades de hasta 55 millas por hora, 88 kilómetros por hora, en ráfagas cortas. 3. Antílope Saiga Este antílope puede alcanzar velocidades de hasta 60 millas por hora, 96 kilómetros por hora. 2. Gepardo Es el mamífero terrestre más rápido y puede alcanzar velocidades de hasta 70 millas por hora, 112 kilómetros por hora, en carreras cortas. 1. Peregrino El peregrino es considerado el ave más rápida del mundo y puede alcanzar velocidades de hasta 240 millas por hora, 386 kilómetros por hora, durante sus inmersiones en picada para atrapar presas. Espera nuestro próximo video.